¡Suscríbete al canal! Mantener con vida a todos mis gusanos parece un secundario, terminar el nivel con todos los gusanos dentro de un edificio, que imagino que será esto de aquí, pues es otro objetivo secundario, y matar 3 gusanos en un único turno, eso será complicado, también es un objetivo secundario, y la historia dice, estos tíos están empeñados en destruir nuestro lugar sagrado, no podemos permitirlo, ¿dónde si no vamos a alcanzar la iluminación, recluirlos sin soledad y disfrutar de bebidas frías? No dice que bebidas frías, ah, y también deberíamos proteger la iglesia, vamos allá chicos, vamos a disfrutar de bebidas frías, con un poquito de agua con hielo, una coca cola, una fanta, un zumito de naranja, bebidas frías sin alcohol, vale, Vale, entonces, Pepe y Town contra estos 6, tenemos bazooka, granada, puño, bate y cuerda, entonces imagino que si disparo al medio, puede que mate a los 3, con las minas, vale, el ostras, ostras, ostras los huevos, cuidado con los huevos, eh, cuidado con los huevos. Menuda bomba los huevos, se ha cargado la casa, hay la, hay los, hay la casa que se le ha cargado los huevos, los últimos, bueno, bueno, en la repetición había, había olvidado que había repeticiones en este juego, me gustaba verlas de vez en cuando, pero mira, mira, mira los huevos, que se ha cargado la casa de la oveja y el gusano. Ostras, 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 pues ahora ya no sé si eso va a contar como, ay, que bobo, no he terminado dentro, y ahí hay una caja, no sé si llego a esa caja, ostras, vale. Menuda leche le he dado, ¿no? Menudo bombazo, ¿y qué habrá en esa caja? Voy a ver si puedo, voy a ver si puedo acercarme a la caja, está un poco lejos. Ah, vale, creo que eso cuenta, uy. No lo puedo creer, no voy a llegar. ¡Ah! Pero ¿por qué no llega? ¡Ah! ¡Vamos! Grada sagrada. Vale, lo que pasa es que un objetivo es terminar dentro del edificio. Esto es dentro del edificio, esto sigue dentro del edificio, pero el otro no está. Entonces creo que por si acaso voy a pasar el turno, no voy a ser que mate a los tres a la vez, ¿vale? Creo que no pasa nada por pasar turno, no había ningún objetivo de terminar en X turnos. Y esto lo han hecho los aliens, ¿o qué? Este lo tiene un poco difícil para darme, ¿eh? El nan. Y lo tiene tan difícil que ha pasado turno. Vale, entonces ahora con Pepe tenemos que ir dentro del edificio y intentar darle. Desde dentro. Vale, entonces desde aquí... Uf, esto es un peligro, capaz que me choque. Vamos a intentarlo. ¡Ah! Vale, uno se ha librado. Pero los otros dos acaban de recibir un pepinazo. Vale, esto es peligroso. Al menos para conseguir todos los objetivos, ¿no? Si queremos conseguir todos los objetivos hay que tener cuidado. Ay, qué pena. Si se hubiera quedado ahí a la derecha... ¡Aleluya! ¡Qué bombazo! A ver, Niter. ¿Qué vas a hacer? ¿Que si quiero un tafete? Pues no sé, eso se come. Uf, como me dé. Uf, como me dé. Se lo ha pensado. ¡Uf! Casi me voy a la cabeza. ¡Uf! ¡Oh, doble! Y encima me los ha sacado del edificio a los dos. Vale, esto es un problema, ¿eh? Es un problema, repito, que es si queremos hacer todos los objetivos, ¿no? Esto cuenta como dentro. Creo que voy a... Creo que voy a esperar aquí. Es que estoy empeñado en conseguir todos los objetivos. Soy así de especialito. Igual que he conseguido todos los huevos de los precursor. Por ahí consigo los secundarios. Lo que pasa es que desde ahí... Desde ahí me puede dar bastante fácil, ¿no? Otra vez con la escopeta o con la minita. Vale, pues ha fallado. De milagro. Porque había una pequeña amiguita de... De paleto. Así que... Pero vamos a ver. Como le gusta al gato apagar los ordenadores. A ver. Que no me distraigan. Que la lío. Vale, desde aquí. Debería ser capaz de darle con el bazooka. Pero esto es una trampa. Por esto. Por esta amiguita es una trampa. Creo que estoy dentro. Vete por ahí. Vete por ahí. No me mates. Cuidado, ¿eh? Vale, ahora explota menos. Se ha metido un pepinazo. Creo que ha metido un pepinazo. Porque ha roto la caja de medicina. Y eso ha hecho que pierda más vida. El gun style. No sé. Vale. Lo conseguiremos todo. Todo. El primer perfecto de la campaña. Me gusta. Me gusta esto de jugar aquí contra la máquina. Y hacer los objetivos. Vale, vamos a hacer... Construido para su seguridad. Defiende al gusano aliado. Y derrota a todos los gusanos enemigos. O sea, hay un gusano que no puede morir. Mientras derrotamos al resto. Termina la misión sin usar el bazooka. Vale. Derrota a un gusano con la torreta fija. Que es esta. Y al último con un ataque aéreo. Hemos descubierto el perdedor del soldado Pepe. Y de ti depende mantenerlo con vida. A correr el soldado. Bueno, correr o arrastrarse. O lo que sea que hacía los gusanos. Vale, vale. Tranquilo, eh. No hace falta que sean tan específicos. Ya sé que soy un gusano. Me lo recuerdan constantemente. ¡Gusano! Venga, vamos allá. A ver qué dice el gusano Pepe. Entonces, ¿este quién es? Este es el gusano Pepe. Vale, pero el gusano Pepe, en teoría, hay que esconderlo. Y además, no debería usar el bazooka. Así que de momento, vamos a tirar a este hombre de aquí. Hasta luego. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que hay donde se ha quedado. Y me voy a quedar aquí dentro. Voy a pasar. Eso ha sido cuanto menos... Fail. Menudo fail, chaval. Venga, a ver qué hace... Es que era para ponerlo un poquito más difícil, ¿no? Que si te estoy aburriendo. No sé qué sabrás. No sé, ahora será este gusano. ¡Uy, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego! ¡Se suicidió! Bueno, ahora tenemos a Gigi, que se ha unido al club para derrotar a todos estos bestias que hay por aquí. Vale, le toca a Taun. Le toca a Taun y vamos a ver si lo puedo hacer bien. Lógicamente, la estrategia es derrotar al primero de abajo, porque si luego hay que usar un ataque aéreo... Cuidado con eso. Entonces, vamos a tirar una granada de racimo. Y vamos a tirarla ahí abajo. Cuidado con la potencia. Vale, creo que ese cae, el bagel. No. Vale, pues cuidado, porque... Bueno, ellos son muchos, tienen poca vida, pero tienen que ir moviéndose. Tienen que ir moviéndose hacia mí. Y recordad que tengo que usar la torreta, ¿eh? Para derrotar por lo menos un gusano. Y... Tiene que haber un ataque aéreo que no sé dónde está. No sé si me lo dan luego. Para derrotar a uno. Venga, ya. De momento, no veo cajas. ¿Igual está la caja dentro del restaurante de Diner? No lo sé. A ver. Vale, creo que eso ha sido un error. Vale, no ha sido un error. No sabía si le iba a matar. ¡Uy, que tumba más chula! ¡El águila real! Y Bagel, Bagel se fue también al pozo. Vale. Lo que pasa es que ahora le toca a Pepe, que el pobre se ha metido un escopetazo que... Ah, bueno, bueno. Pedazo de repetición al quarterback. Vale. Sigo pensando que tiene que haber una caja en algún sitio. A ver, le toca a él. Digo, tengo otro tiro. Vale, cuidado con Pepe, que están tirando por ahí. Vale, estoy viendo esta torreta por ahí abajo. Vale, creo que a Pepe lo va a dejar por aquí, ¿eh? Bueno, no. Qué leches. Vamos a lapear un tiro. No puedo usar bazooka, ¿eh? Recordad. Pero la escopeta... Qué puntería tengo, ¿no? No soy tu amigo, hijo. ¿Entendés? Uy, qué pena. Vale. Bueno. Le debilito para el posible ataque aéreo. Ya tenemos que bajar abajo, ¿eh? Al tiro. Nuestro objetivo es bajar aquí abajo, que seguro que se puede entrar y hay una caja. Vale. Y no puedo usarlo a todo. Casi. Pero no. Mejor que aprendas a usar ese rifle, efectivamente. Ahora vamos con Town. Por cierto, me han puesto en la cabeza una cosa cuanto menos curiosa. Ahí está la casa. Hay un cartel de que se busca. Con una cara de un dragón. Está súper chulo. Oh, me han dado un... Eso era un coleccionable. Creo que puedo ganar con un ataque aéreo. Y acabar la partida. Tabulador. Para que venga por la izquierda. Y creo que si doy aquí... No sé si el Bill muere. Me lo voy a jugar. Pues Bill no va a caer, tío. Bill no va a caer y pierdo el objetivo. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Ay, qué pena! Eso hay que verlo otra vez. No hay que verlo otra vez que he fracasado. He fracasado como secundario. Si hubiera dado el segundo escopetazo al Bill... Bueno, pues nada. Misión cumplida. No conseguimos un perfect. Pero bueno. Casi. Están un poco bizcos últimamente. Y bueno, como a Gigi le gustan las torretitas... Pues vamos a darle con las torretitas. Vamos ya. No va a ser un problema nunca más. Las voces molan. Bueno, pues casi. Perfect. ¡FIRE! Venga. Una más. Que esto va... Vamos en el rachar. Este hemos fallado... Por poquito. Quizás habría que verlo tirado un poquito más a la derecha. Pero bueno. No pasa nada. Venga. Vamos a por la siguiente. Como veis aparece como... En verde pero no amarillo. Creo que falta algo. Tanque para el recuerdo. Derrota a todos los enemigos. Mata a dos gusanos enemigos o más en un único turno. Vale. Termina una misión con más de 125 puntos de salud. Vale. Ahoga a un enemigo. Puedo que estemos en la jungla. Pero no nos andemos con monerías. Ya va siendo hora de echar a estos intrusos. Ese tanque nos facilitará la tarea. Vamos allá. Recordemos. Visit Bob's Tank Warehouse. En asociación con Worms WMD. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Me ha sorprendido esta introducción. No sabrá que haga cinemáticas. Pero hasta guay. Vale. Pues venga. En los tanques recordemos que pueden saltar. ¿Vale? Que eso era un pequeño problema en no saberlo. Y estamos solo con uno. Tenemos imágenes que no sé lo que hacen. ¡Vamos! 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 Madre mía, que casi era lío. Pensaba que disparaba solo uno. No han muerto los dos, ¿eh? A ver a quién le toca ahora. Vale. Está un poco atrapado ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a matar? Pues no le ha dado de milagro al cubo. Vale. Ahora podemos hacer una doble. La doble no es necesaria que sea con el tanque. Tenemos... Batería... No sé qué hacía esa batería. Lo que sé es que... Voy a tirar una pequeña granadita aquí. Y la... Creo que muere y mata al otro. ¿Y eso cuenta como dos? Entiendo que sí, ¿no? Son en un turno. Vale. Perfecto. Venga, venga, venga. Te dejo la repetición. La granadita. Y gracias a la... Muerte, pues... Mata al otro. Vale. No sé qué son esos humanos, la verdad. No lo has plicado. Este tiene una torreta, ¿verdad? Ostras, es un mortero. Ostras. Ostras. Uh... Ha pegado duro eso, ¿eh? Can you not leave me, B? Ready for action. No sé qué no pasa. No, no sé qué no pasa. Tenía que ahogar a un gusano, ¿no? Pues... Me tengo complicado, ¿eh? Oh, oh. That was such an adrenaline rush. Ah, tiene uno dentro de la cabaña. No sabía eso. Realmente soy un agresivo, ¿eh? Espera. Creo que merece la pena defenderse un poco. Ellos no van a poder llegar hasta aquí, así que... Vale. Así tengo una escapatoria. Aunque ahora probablemente hagan el agujero más grande. Pero bueno. O sea, que tienen a alguien dentro de la tienda de campaña, ¿eh? Y aquí tienen dos. Uno o dos. Pero tienen dos. A ver qué hace aquí... Estos son los Robin Hoods. Este escapazón. Es que tengo que tirar a uno al agua, ¿eh? Bueno, debería tirar a uno al agua para conseguir todos los objetivos. Ostras, con el tanque cuenta como que he ganado a alguien. No sé si eso explota o qué hace. Ostras, que interesante. 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 Ha caído uno dentro de la tienda. Y este otro fuera de la tienda. Dos en la tienda. Más... Uh, triple. Uf, esto ha sido un gran ataque, ¿eh? Esto sí se merece nada. Es que no se ve dentro de la tienda, claro. Esto lo quiero decir una vez. Pero no se ha quedado para ti. Top, ¿eh? Top, top, top. Este es peligroso, ¿eh? Este es muy peligroso. Este me va a dar. Este me va a dar. Tiene 5 de vida ese. Uf... No sé, es que con el bate... Creo que no lo puedo tirar al agua. Creo que no le tiro. Y con este... No, no le tiro. Pues nada, lo del agua... Complicado. Complicado porque no hay ninguno que esté realmente... Al aire libre. Le da la ilusión, ¿eh? Ostras, eso ha dolido, ¿eh? ¿Tenían otro ahí o qué? Solo ha caído gente ahí. Bueno, lo que podemos hacer es con el mortero... Ah, no, porque el mortero ha sido destruido. Y es decir, un agujero ahí. Para que poder tirar este al agua. Pero nada, es imposible. Es esta para que explotes esa zona, ¿eh? Es esta para que explotes toda esa zona. No sé cómo... Bueno. Se puede ser más triste o no se puede ser más triste. A ver, si fuéramos perfectos. Sí, sí. Vamos a ver la repetición de cómo Pepe es bobo. Vamos a ver la repetición del fail de Pepe. Que quería tirar la granada desde el jetpack y no he sabido hacerlo. Bueno. Pues dos objetivos que no hemos conseguido. Vamos de mejor a peor, ¿eh? Siempre. Qué desastre. Qué desastre. Pero bueno. Lo importante es que hemos superado la misión. Qué bueno. A ver, siguiente. Bueno, veo que a medida que vas... Uf, hay unas cuantas. Veo que a medida que vas avanzando, vas desbloqueando diferentes misiones. Entonces, creo que hoy, para terminar y que los vídeos no sean súper largos, vamos a hacer... Y nuestros helicópteros. Derrotar a nuestros enemigos. No perder vida. Eso está imposible. No dejes que un... No dejes un vehículo nunca. Vale. Y completar la misión con al menos 18 minutos. ¡Ajá! El enemigo está justo donde queremos que esté. Pero no tenemos apoyo aéreo completo. Esperemos que llegue antes de que se percaten de que los tenemos a tiro. ¡Marcha! Vale. O sea, no podemos bajarnos del vehículo. No lo pueden destruir. ¿Vale? Y tampoco podemos hacer un cambio de vehículo. Eso sería abandonar el vehículo. Vale. Bueno. Pero tenemos ahí un gusano al otro lado. ¡No! Casi me hago un perfe. Casi me hago un perfe. Gusanator, ¿eh? Me han dado el ogro. Bueno. Espérate, espérate. Que no me lo he hecho por uno, ¿eh? No me lo he hecho por uno que se ha quedado a dos. Bye, bye. El droling. Espectacular. O sea... Porque no le he quemado. Épica destrucción, ¿eh? A ver qué hace este. El pobre estará asustado. Yo creo que deberías caerte ya y... Y me atarte a ti mismo, compañero. Después de lo que ha pasado ya... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? ¿Quieres que pierda el de los... El de los 18 minutos? Watch this. Lo veo, lo veo. Lo watch. Vale. No he perdido vida. Vale. Pues vamos a terminar antes de 18 minutos. Quiero entrar aquí un momento. No hay nada. Venga. Step it down. ¡Venga! ¡Ojito, eh! Le he dado con un tiro. ¡Es tu culpa por estar en el camino! ¡Venga 4 de vida! Se habría quedado en un sitio complicado, ¿eh? Pero conseguidísimo. Con dos tiros. Bueno, pues... Con un perfect terminamos, ¿eh? Un perfect rápido. ¿Cómo? ¿He perdido vida? ¿Cuándo? Bueno, en fin. Para robos no estoy hoy, ¿eh? En fin, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy de Worm. Ya sabéis que si queréis seguir viéndolo por el canal, lo vais a seguir viendo igual, aunque no queráis. Así que nada, seguiré trayendo todos los objetivos de la campaña. Luego haremos también seguramente los desafíos y los extras. Y a disfrutar de los gusanos. Un fortalecito hasta la próxima. ¡Chao!